Hola comunidad, ¿cómo han estado? Y bienvenidos, como siempre, a nuestra serie Despertando Conciencias, iniciando un nuevo día con la ayuda del Todopoderoso y confiando en su plena justicia. En este informe tendremos el análisis de las siguientes noticias. ¿Qué pasó realmente con la caída de Facebook? ¿Fue un error humano o fue un ciberataque? Vamos a verlo. ¿Y por qué ex trabajadora de Facebook denuncia a la red social? Se sorprenderán del verdadero objetivo de esta denuncia. Al finalizar esta primera parte de este informe, les daré mi concepto sobre lo que pudo haber ocurrido. Así le damos comienzo a esta nueva emisión de noticias. Hasta ahora, todavía no se conocen las causas exactas de la caída de las redes sociales de Mark Zuckerberg. Facebook, Instagram y WhatsApp sufrieron una estrepitosa caída en la red global que dejó prácticamente incomunicado a todo el mundo. Y es que para muchas personas, muchos usuarios, es más importante mantener el contacto con estas redes sociales, muy por encima del contacto con sus propias familias. ¿Pero qué fue lo que ocurrió realmente? Tenemos la opinión de varios expertos en ciberseguridad, entre ellos la de Brian Krebs, quien dijo y dio su versión de lo que pudo haber ocurrido con la interrupción catastrófica de Facebook. La caída simultánea de las tres redes sociales demuestra que las tres redes están concatenadas, es decir, están conectadas y están trabajando bajo la misma plataforma, aunque aparentemente funcionan de manera independiente. El experto en ciberseguridad Brian Krebs dice que Facebook, así como sus plataformas de Instagram y WhatsApp, están sufriendo cortes globales continuos debido a que alguien dentro de Facebook actualizó los registros del Border Gateway Protocol, BGP, de la compañía, lo que desconectó automáticamente el mapa que le decía a las computadoras de todo el mundo cómo encontrar sus propiedades en línea. Según un reportero del New York Times, los empleados ni siquiera podían abrir las puertas con sus tarjetas de seguridad debido a la catastrófica interrupción del servicio. Si bien no está claro por qué sucedió esto, Krebs dice que lo que sí está claro es cómo sucedió. Doug Madry, director de análisis de Internet de la compañía de monitoreo de redes Kentik, dijo que alguien en Facebook hizo que se actualizaran los registros de BGP de la compañía, lo que resultó en que todos los sistemas de la empresa quitaran el mapa que indicaba a las computadoras de todo el mundo cómo encontrar los diversos registros, coincidiendo con lo que dijo Krebs. Pero, lo que a mí sí me parece extraño, es que la actualización de los protocolos se realizó en Facebook, pero afectó a las otras dos redes sociales. Yo creería que para evitar este tipo de situaciones que le produjeron a la compañía cientos de millones de dólares en pérdidas, las tres redes sociales deberían funcionar muy pero muy independientes entre sí, aunque podrían compartir información entre ellas. Brian Krebs continuó explicando la caída de Facebook, y abro comillas. Él dice, ahora cuando alguien escribía facebook.com en un navegador web, el navegador no tenía ni idea de dónde encontrar el sitio web y por lo tanto mostraba una página de error. Además de evitar que sus miles de millones de usuarios utilizaran la plataforma de redes sociales, la interrupción de Facebook también impidió que los empleados de la compañía se comunicaran entre sí, utilizando sus herramientas internas, ya que el correo electrónico y las herramientas de Facebook se administran internamente, a través de los mismos dominios, que ahora están precisamente desconectados. Y cierro comillas. Bien señores, analizando esta última parte, es increíble que una compañía como Facebook mantenga su sistema de comunicación interno entre sus empleados bajo la misma plataforma, porque vuelvo a decir lo mismo, para evitar esto, la compañía debería tener un sistema de comunicaciones internas independiente, porque prácticamente Facebook, Instagram y Whatsapp se quedaron paralizadas por más de 5 horas en algunos lugares, en otros se quedó por más tiempo. Además de que fue reportado que los empleados de la empresa también estaban varados por fuera del edificio, según la reportera del New York Times, Shira Frenkel, quien dijo que las credenciales de los empleados que les permiten acceder a sus oficinas no funcionaron. La interrupción masiva de Facebook se produjo poco después de que el programa 60 Minutos de la cadena CBS emitiera una entrevista con Francis Hogan, una denunciante de Facebook, que recientemente proporcionó muchos de los documentos que componen la serie de archivos de la red social. Amigos nuestros, en el apagón de Facebook pudieron haber ocurrido varias cosas. En primer lugar, posiblemente la compañía sufrió un ataque cibernético que al ser detectado por los sistemas de seguridad de la empresa, automáticamente se desconectó. En segundo lugar, pudo haber ocurrido un sabotaje desde el interior de la compañía, casi al unísono con las declaraciones de la ex empleada de Facebook, quien llegó hasta el Senado de los Estados Unidos para realizar estas denuncias. Hoy se ha informado ampliamente sobre la serie de archivos de Facebook emitidos por el Wall Street Journal, que componen una serie de afirmaciones condenatorias sobre el gigante tecnológico, basándose en una serie de documentos internos de la empresa. No está claro si los cambios desde Facebook se realizaron de forma maliciosa o fue por accidente, según lo que dijo Krebs. Mientras tanto, Madory dijo que alguien en Facebook podría haber metido la pata y señaló lo siguiente. En el último año hemos visto muchas de estas grandes interrupciones en las que tuvieron algún tipo de actualización en la configuración de su red global que salió definitivamente mal. Obviamente no podemos descartar que alguien los haya pirateado, pero también podrían haberse hecho daño ellos mismos desde adentro, agregó Madory. Mientras tanto, varias empresas de registro de dominios diferentes han incluido a Facebook en su registro de venta, aunque es poco probable que el dominio se venda realmente, y yo diría que hasta podría ser una broma. Mark Zuckerberg no va a poner a Facebook.com a la venta por este incidente. Bien, señores, continuamos. ¿Y por qué ex trabajadora denuncia a Facebook? Se sorprenderán del verdadero motivo de esta denuncia. En varias ocasiones hemos visto que trabajadores de las Big Tech han salido a los medios a denunciar supuestas irregularidades cometidas por estas compañías, pero esta es la primera vez, al menos yo no recuerdo ninguna otra, que una alta ejecutiva de Facebook sale a decir y a denunciar las prácticas ocultas y la forma como operan para aumentar sus ganancias. Sin embargo, esta denuncia fue recibida con muchísimos aplausos en el Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Veamos primero un preámbulo de lo que fue la denuncia. Durante su testimonio ante el Subcomité de Comercio del Senado el martes, los senadores demócratas Amy Klobuchar y Ed Markey elogiaron a la denunciante de extrema izquierda de Facebook, Francis Hagen, elogiándola por su coraje y disposición para presentarse ante el Senado. Si bien el martes se discutieron varios temas relacionados con Facebook ante el Senado, desde el uso poco ético de datos privados por parte de la compañía, hasta los efectos dañinos de la plataforma de redes sociales en los niños. El tema principal que Hagen impulsó en su testimonio como apertura de su denuncia, y pongan mucha atención en esto amigos nuestros, lo que dijo la denunciante porque aquí está la clave, fue el papel del gobierno de los Estados Unidos en la regulación de las Big Tech para proteger el futuro de la democracia estadounidense, que a menudo se traduce en detener la propagación de información errónea y el discurso de odio. Señores, esta denuncia no va directamente contra Facebook ni Mark Zuckerberg va a ir a la cárcel por esto. La denuncia es contra el expresidente Donald Trump porque supuestamente no reguló a Facebook, motivo por el cual se produjeron los eventos del 6 de enero en el Capitolio. Si ven amigos, ¿cómo va tomando forma la acusación contra Donald Trump? Hagen, quien ha solicitado la ayuda de abogados de juicio político anti-Trump anteriormente, culpó a Facebook de ayudar a avivar las llamas que llevaron al motín del 6 de enero en el Capitolio, el 6 de enero de este año. Y aquí vemos, amigos nuestros, que la denuncia de esta ejecutiva se va cimentando en este camino. A lo largo de la audiencia de las tres horas, los demócratas se dieron prisa, obviamente, a aclamar a Hagen como una heroína por su testimonio mientras prometían perseguir agresivamente una legislación para regular al gigante de las grandes tecnologías. Amigos nuestros, tengo que decirles que se está abriendo paso una legislación para detener los discursos pro Trump que obviamente Facebook tendrá que acatar. Y esta denuncia será usada por el comité de Nancy Pelosi que investiga los hechos del 6 de enero en el que están incluidos varios senadores y representantes Rino como Lee Sheen. El marquis, senador demócrata, continuó alabando a la denunciante como si esto fuera poco y abro comillas. Él le dijo, Usted es una heroína estadounidense del siglo XXI que advierte a nuestro país del peligro para los jóvenes, para nuestra democracia. Nuestra nación le debe una enorme deuda de gratitud por el valor que está demostrando hoy, dijo el senador Ed Marquis mientras comenzaba a interrogar a Hagen. Y cierro comillas. Marquis elogió a Hagen por su coraje después de que testificara que personas como ella deberían ser las encargadas de regular a Facebook en el futuro. Es decir, una izquierdista como ella. En este momento, las únicas personas en el mundo que están capacitadas para analizar estos experimentos, para comprender lo que está sucediendo dentro de Facebook son las personas que crecieron dentro de Facebook, Pinterest u otra empresa de redes sociales, dijo Hagen, ante el comité. Es decir, ella misma se está proponiendo como una reguladora de la red social. Durante su ronda de interrogatorios, la senadora demócrata Amy Klobuchar también elogió a Hagen por su valentía al presentarse después de decir que Facebook jugó un papel muy importante en el motín del 6 de enero del Capitolio. Como podemos ver, la denuncia aparentemente va contra Facebook por no imponer restricciones, pero al mismo tiempo culpa a Trump, quien era el presidente de los Estados Unidos en esos momentos. Amy Klobuchar dijo lo siguiente. En el programa 60 minutos dijiste, refiriéndose a Hagen, que Facebook implementó salvaguardas para reducir la información errónea ante las elecciones del 2020, pero desactivó esas salvaguardas inmediatamente después de las elecciones. ¿Sabes que la insurrección ocurrió el 6 de enero? ¿Crees que Facebook, preguntó Klobuchar, desactivó las salvaguardas porque le estaban costando dinero a la empresa, porque estaba reduciendo sus ganancias? Hagen confirmó que Facebook volvió a su algoritmo predeterminado original después de las elecciones para mantener la plataforma viral y para aumentar sus ganancias. Y por hoy no es más amigos nuestros. Los invito a suscribirse a nuestro canal dando clic en el logo de nuestro canal o en el botón de suscripción rojo que está en la parte de abajo. Los espero en nuestro próximo programa. ¡Gracias!